Vamos a sumar buena parte de todas las fuerzas de la oposición. Está el Partido Demócrata, hasta el PRO, que tiene representación legislativa. Está el Frente Renovador, que tiene representación legislativa. Bueno, las fuerzas que componen el Frente Amplio Unión, que también las tienen. Así que desde esa perspectiva vamos a tener, yo creo, el poder político como para llevar adelante. El problema es la relación con la nación y el efecto que pueda... Y si nación sigue del mismo signo político y sigue persistiendo en la negación de los problemas, vamos a estar en problema. Pero, por otro lado, el radicalismo tiene una forma de gobierno, que es una forma de gobierno mucho más institucional y también busca el diálogo político y los consensos. O sea, nosotros hemos sido gobierno, como me tocó a mí ser gobierno con Julio Cobos, y teníamos un excelente diálogo político con todas las fuerzas, como para trabajar por los intereses objetivos y el bienestar de la ciudadanía. Trabajando, por ejemplo, bueno, problemáticas graves, como son la problemática de inseguridad que lo plantea todo el mundo, o sea, que es la principal angustia que vive la gente. O las problemáticas productivas. O sea, yo tuve realmente como ministra de Economía en aquel contexto, digamos, buen diálogo con todas las otras fuerzas. El problema es esta cultura kirchnerista que se ha instalado de amigo-enemigo, que ha invadido esta confrontación permanente, esta falta de diálogo, este que vamos por todo y quiero yo ser el protagonista de la obra. Y estas cosas que realmente, bueno, uno quiere vanidades, pero lejos están del interés del bien común y del Estado. El radicalismo en Mendoza va a gobernar bajo otros principios, va a gobernar bajo los principios del interés ciudadano. Va a gobernar bajo los principios del interés y de las instituciones por encima de cualquier apetencia individual. Va a gobernar con los principios de la ética pública, enalteciendo la gestión como lo he hecho siempre, honrando la gestión y la responsabilidad. Entonces, vamos a buscar un muy buen diálogo político que creo que, de hecho, yo particularmente lo tengo. O sea, debo decir que, bueno, con Adolfo Bermejo, más allá de mis disidencias en las votaciones, tengo una excelente relación personal, que es nuestro referente. ¿Y Adolfo Bermejo del Frente para la Victoria? Del Frente para la Victoria, que va a ser el opositor nuestro en la competencia electoral, pero más allá de eso hay una excelente relación personal. Y está el diputado Carmona también. Está el diputado Carmona también, con quienes tengo una excelente relación en términos personales. Difiero, bueno, en las ideas y sobre todo en cómo ellos, digamos, han un poco resignado los intereses de los mendocinos en función del mandato presidencial. Esto no me gusta, pero bueno, lamentablemente, lo cual no quiere decir que no haya una buena relación como para tender puentes y establecer vínculos para acercarnos si nos toca gestionar. Recién tocaba el tema de que el radicalismo en Mendoza va a gestionar en base a la ética pública y otras cuestiones. ¿Usted fue una ideadora de una ley de ética pública? O por lo menos pidió que haya una, ¿no? Sí, 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 sí. Yo acá en el Congreso de Nación lo que pedí, hice una reforma de la ley de ética pública y pedí su cumplimiento. Hice un pedido de la composición de la autoridad de aplicación, que es una ley que no tiene autoridad de aplicación, por lo tanto no se lleva adelante, ni se cumple. Y he utilizado en muchos de mis, digamos, de mis pedidos a la justicia, por ejemplo, con la ley de medios, con la campaña electoral, he hecho una presentación frente a la justicia electoral por el incumplimiento de la ley de ética pública, por la cartelería, por el uso de los recursos del Estado, bueno, etc. Y a nivel provincial estoy pidiendo exactamente lo mismo. Ahora se da, por ejemplo, algo que a mi criterio no va de la mano de la ética de la función pública, que es que uno se autovote cuando es senador para un cargo, como es ser, bueno, miembro fiscal de Estado. En este caso, los que se van a autovotar en el Senado mendocino son el que postula, el que manda el pliego el gobernador para fiscal de Estado o para el Tribunal de Cuentas. En Mendoza no existe el sistema de votación que tenemos aquí, que es transparente. Cada uno se hace cargo. Yo voté en contra del pliego de Gil Carbó en contra de todo el mundo, o sea, inclusive mi bloque, pero voté en contra por convicción, ¿cierto? Fuimos tres, nada más. Bueno, en Mendoza se esconde atrás de un sistema que, bueno, que está, digamos, desde la Constitución no dice que sea ese voto transparente, o sea, que ese voto sea expuesto. Entonces se vota por bolillas blancas y negras, entonces nadie se hace cargo de su voto. Y atrás de esas bolillas blancas o negras, bueno, se hace en el autovoto. Y esa votación está súper reñida, o sea, sin sus votos, sin los votos de los que son propuestos, pierden. ¿Y cómo ve que influye en el escenario electoral del Frente y de Mendoza en general el acuerdo de la Unión Cívica Radical con el PRO? Y yo, sinceramente, vos sabés que yo soy de las que he estado más parada defendiendo las bases sólidas, ideológicas, partidarias, pero fundamentalmente las que he estado defendiendo desde el principio por convicción, por sentido de pertenencia, por, digamos, el acuerdo con el Frente Amplio UNEN. Frente a la instancia de la vinculación con el PRO, yo digo, bueno, vamos hacia un frente más amplio para hacer un acuerdo de gobernabilidad sobre una base cierta y programática que sean cuatro años de gobierno, como nosotros hemos tenido esos ejemplos cercanos en Chile. Los mendocinos estamos acostumbrados, hemos visto esos acuerdos que han dado excelentes resultados. Uno puede hacer un acuerdo de gobernabilidad de cuatro años sobre políticas de Estado, donde dice, bueno, lo que hay que definir cuando uno ve estas cuestiones es el rol del Estado en algunas cuestiones básicas, porque en el tema de las instituciones no vamos a tener ningún problema con ninguna fuerza política de la oposición. Ninguna, o sea, en defender el federalismo, el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, los poderes, la GN, todos hemos votado y hemos hecho proyectos en ese sentido. En los grandes temas económicos, te diría que tampoco puede haber alguna discusión metodológica, pero yo he llamado acá economistas de derecha y de izquierda, cuando el problema es tan grave todos plantean la misma solución, mira, la inflación hay que bajarla, nadie vive con una inflación, no hay en el mundo país que progrese con una inflación del 40%, podremos, bueno, acordar la forma de hacerlo, ¿cierto? Pero se acuerda para gobernar cuatro años, esas son políticas que se acuerdan, ¿cierto? Y en términos sociales yo creo que ya somos todos, habiendo más de un 30% de pobres en la Argentina, una caída del salario real y una caída del empleo, yo te puedo asegurar que todos se han puesto de un... o sea, tienen en su criterio el progresismo y fundamentalmente un rol del Estado vigente y presente para cubrir la inequidad, porque nadie quiere ver y Macri creo que lo ha hecho bien en su gestión de gobierno de Buenos Aires con buenas políticas de educación fundamentalmente y tratando de avanzar en políticas sociales, o sea que todos nos ponemos del lado de la vulnerabilidad social con un rol del Estado protagónico. Entonces las cosas que quedan de irimir, digamos, son cosas que pueden forjar un acuerdo de gobernabilidad de cuatro años porque hay cuestiones muy groseras sobre las cuales hay que remontar. Entonces hay que remontar un proceso de una economía caída que está destruyendo empleo, que está generando marginación y pobreza, que nos tiene aislados del mundo, que no recompone sus instituciones y el Estado de Derecho en la Argentina y sobre esto yo creo que las fuerzas de la oposición bien podríamos coincidir en un acuerdo programático. Ahora, tiene que partir de ahí, hay que bajar los decibeles de los personalismos, pensar y de pensar de manera omnipotente y poder hacer una complementación razonable para ofrecer gobernabilidad a través de un acuerdo programático serio. Y esto es lo que creo que es fundamental, o sea, no se puede más construir sobre las necesidades circunstanciales de sólo mirar, yo no digo que no haya que mirarlo, la construcción política de poder, pero vaciada de su contenido. O sea, yo puedo construir por poder, pero hay que saber para qué se construye ese poder. O sea, yo puedo construir y saber el por qué, porque quiero ganar la elección, pero después quiero ganar la elección para qué, y en ese para qué y en el cómo voy a resolverle los problemas a la Argentina es donde me parece que las fuerzas políticas de la oposición tienen que hacer su esfuerzo de integración para dar, digamos, una mirada y una proyección no sólo coyuntural al país, que hace que la Argentina viva en un electrocardiograma permanente, o sea, todas sus variables suben, bajan, suben, bajan, con una tendencia para colmo declinante, en vez de estar proyectada, lanzada.